Música Plataforma educativa Vanguard Room Curso de Geometría Áreas de Regiones Circulares En este video tutorial estudiaremos el área de una región circular, el área de un sector circular, así como también el área de coronas circulares. Para ello tendríamos que tomar en cuenta el área de un círculo, que es equivalente a pi por radio al cuadrado. Área de un círculo Para determinar el área de un círculo es necesario conocer el radio del círculo. Y lo determinaremos de la siguiente forma. El área es igual radio al cuadrado por pi. En algunas ocasiones consideraremos el valor de pi como 3.1416, salvo de una indicación diferente. Área del sector circular En la figura lo que observamos es un sector circular, donde O es el centro de la circunferencia o el centro del círculo. R vendría a ser el radio y L es la longitud de arco formada por este sector circular. Donde D vendría a ser el ángulo formado por los radios, siempre y cuando el ángulo sea central. Entonces vamos a tener la siguiente relación para determinar el área de un sector circular. El área de un sector circular, en función de la longitud de arco y del radio, está definido como el producto de la longitud del arco por el radio, sobre 2. Pero si por consiguiente no tenemos la longitud de arco y tenemos el ángulo formado por los radios, Entonces el área del sector circular sería el ángulo dividido entre 360 grados, multiplicado por radio al cuadrado por pi. Corona circular El área de esta corona circular se va a generar a través de la diferencia de los radios al cuadrado multiplicado por pi. Cabe señalar que ambos círculos son concéntricos. Esto que significa que ambos círculos poseerán el mismo centro. Entonces para poder determinar el área del sector circular o de la corona circular, necesitamos conocer los radios del círculo mayor y del círculo menor. Segmento circular Este es un caso especial. En este caso tenemos un sector circular o un ángulo central A o B y unimos los puntos A, B. Como puedes observar, hay un segmento circular que está con el color turquesa, que es el área que pretendemos determinar. Ahora, por una diferencia de áreas, podríamos determinar el valor del área sombreada. Entonces, el área del segmento circular está definido por el área del sector circular A o B menos el área del triángulo formado A o B. Cabe mencionar que O A y O B son los radios del círculo. Vamos a fortalecer este concepto con algunos ejercicios de aplicación. Ejercicio número 1 Nos piden determinar el área de una región circular cuyo diámetro es 6 unidades. Como puedes observar, en este caso nos están dando a conocer el diámetro y el diámetro no es otra cosa que aquella línea que divide el círculo en dos partes iguales y pasa por el medio del círculo. Ahora, cabe señalar también que el diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, el radio, para este caso, tomará el valor de 3 unidades. Ejercicio número 2 Me piden calcular el área del círculo mostrado. Observa, tenemos un triángulo rectángulo notable porque un ángulo es de 37, por lo tanto el otro será de 53. Podríamos relacionar este concepto para poder encontrar los valores de los catetos y poder aplicar el teorema de Poncelet, el que me va a permitir determinar el valor del radio y posteriormente calcular el área del círculo sombeado. En este caso, ejercicio número 3, tenemos un sector circular. nos dan un radio igual a 6 unidades. Entonces, este sector circular se puede determinar con respecto al ángulo formado y más no a la longitud del arco. El ejercicio 4 nuevamente tiene un sector circular. En este caso, si tenemos la longitud de arco y los radios. Comencemos con el ejercicio número 1. El área de un círculo está definido como radio al cuadrado por pi, donde pi puede tomar el valor de 3,1416. Inicialmente nos han dado a conocer el diámetro, que es 6 unidades. Nosotros establecemos que el radio es igual a 3 unidades. Reemplazamos el valor del radio en nuestra fórmula y la expresión quedaría de esta manera. Al efectuar la operación de cálculo, tendríamos 9 pi unidades cuadradas, que sería el área del círculo. En el ejercicio número 2, nos piden calcular el área del círculo mostrado. Tenemos la hipotenusa de este triángulo rectángulo que equivale a 15 unidades y tenemos un ángulo de 37 grados. Cabe mencionar que estas 15 unidades es equivalentemente acá. Vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Y el teorema de Poncelet nos dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del radio del círculo inscrito en el triángulo rectángulo. Entonces, sabemos que 15 unidades es equivalentemente a 5K. Por lo tanto, podemos obtener el valor de K. Ahora, en un triángulo rectángulo de 37 y 53, el cateto o el lado que se opone a 37 grados es igual a 3K. Por lo tanto, 3K es equivalente a 9. Y el que se opone a 53 grados es igual a 4K. Y 4K equivale a 12. Por lo tanto, ya tenemos los catetos, la hipotenusa y solo nos faltaría determinar el radio. Aplicamos la expresión. La suma de los catetos es 9 más 12 igual a la hipotenusa que vale 15 más 2 veces el radio. Reducimos la expresión. Despejamos nuestra variable. Y obtenemos el radio igual a 3. Ya conocido el radio, podríamos utilizar la fórmula del ejercicio número 1. Y nos dice de que el área también, por coincidencia, vendría a ser 9 pi unidades cuadradas. En el ejercicio número 3, piden calcular el área del sector mostrado, donde el radio es igual a 6 unidades. Para calcular el área de este sector circular, podemos utilizar dos fórmulas. Una que está en función de la longitud y el radio, y otra que está en función del radio y del ángulo. Así es. Tendríamos que utilizar la que está en función del radio y del ángulo. El ángulo alfa, en este caso, mide 60 grados. Lo reemplazamos en nuestro sistema. Factorizamos y encontramos el área del sector circular. que sería 6 pi unidades cuadradas. Observemos el ejercicio 4. También es un sector circular, pero en este caso tenemos el sector circular en función de la longitud de arco y del radio. Así es. Emplearemos este otro sistema, que me dice que el producto de la longitud de arco por el radio dividido entre 2 me definiría el área del sector circular. Reemplazamos nuestros valores y reducimos. Por lo tanto, nuestra área del sector circular sería 72 pi unidades cuadradas. Ejercicio número 5. Nos piden calcular el área de la corona mostrada. Así es, corona circular, donde T es un punto de tangencia. Luego nos piden calcular el área de la región sombreada si AO y OB es igual a 4 unidades. Además, P y Q son centros. En esta figura nos piden calcular el área de la región sombreada y como puedes observar, no es una figura simétrica. Por lo tanto, tendríamos que hacer algunos trazos adicionales para poder encontrar el área sombreada. En la figura 8, piden calcular el área del segmento mostrado. Se refiere al área turquesa. Para ello, tendríamos que hacer una diferencia entre el área del triángulo y el área del sector. Comenzamos con la número 5. En el ejercicio número 5 tenemos un punto de tangencia y si ese punto de tangencia lo unimos con el centro del círculo pequeño, entonces se formaría lo siguiente. Este es el área de la corona circular y me refiero a este segmento unido con el centro de la circunferencia pequeña. De otra manera que ahí se estaría formando el radio del círculo pequeño. Uno de estos dos puntos y tendría el radio del círculo mayor. Al radio del círculo pequeño lo voy a llamar R minúscula y al radio del círculo mayor lo voy a llamar R mayúscula. Ahora, por propiedad, sabemos que si unimos el centro del círculo con el punto de tangencia se estaría formando un ángulo de 90 grados, lo cual indica que esto es un triángulo rectángulo. Podríamos apoyarnos en Pitágoras para poder encontrar una relación entre los radios. Por Pitágoras, decimos lo siguiente. La hipotenusa, que es R al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, R al cuadrado es igual a R minúscula al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejamos R al cuadrado para darle la forma que necesitamos y por lo tanto, la diferencia de los radios al cuadrado sería igual a 9. Este valor lo reemplazamos en nuestra fórmula principal y por lo tanto, el área del sector circular sería 9 pi cuadrados. En el ejercicio número 6, me piden calcular el área de la región sombreada. Y como puedes ver, son dos semicírculos que se están cruzando y al mismo tiempo formando un ángulo de 90 grados. Tenemos un segmento desde A hasta B que ha permitido establecer unos segmentos o unas áreas, las cuales van a ser colocadas dentro del segmento señalado por las flechas. Esto nos formaría un triángulo rectángulo donde AO sería 4 y OB también sería 4. Por lo tanto, podríamos calcular el área del triángulo que sería base por altura sobre 2. Entonces, el área del triángulo AOE que es lo que nos estaría resultando después de trasladar las figuras sería OB por OA sobre 2. Base por altura sobre 2. Reemplazamos nuestros valores y por lo tanto, determinamos el área de nuestro triángulo que es 8 unidades cuadradas. Entonces, en este video tutorial estamos viendo el área de un círculo, el área de un sector circular y el área de una corona circular. Y en función de ellos, más los conceptos básicos que tenemos de circunferencias, podemos determinar las áreas que nos piden a continuación. Acá tenemos un grupo de 4 ejercicios. En el ejercicio número 9 me piden calcular el área del círculo. Recuerda que para calcular el área del círculo necesitaría el radio. Entonces tenemos que ir en búsqueda del radio. En el ejercicio 10 nos piden calcular el área de la región sombreada. Y ojo, el área de la región sombreada vendría a ser un sector circular. Y podríamos determinar el área del sector circular. En el ejercicio 11 podríamos determinar áreas de triángulos. El ejercicio 12 requiere de el radio para determinar el área del círculo. Para reforzar el tema tenemos nuestro grupo de ejercicios Reforzamos lo aprendido. Donde en cada uno de los ejercicios mostrados podemos determinar las áreas solicitadas. A partir de estos ejercicios estamos abriendo un grupo de alternativas para que te puedas guiar con tu respuesta. Este grupo de ejercicios se encuentra en la plataforma Vanguard Room en formato PDF. El estudiante lo puede descargar para poder seleccionar los ejercicios más convenientes para su estudio. Se recomienda resolver todos los ejercicios. Acá tenemos otro grupo Y por último tendríamos estos dos últimos ejercicios de un nivel un poco superior. El número 15 es un ejercicio tomado en examen de admisión de San Marcos. Esto sería todo con este videotutorial y nos vemos hasta la siguiente publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!